Solo una noche más, ya es bastante emoción, dulces sueños para ti, dulces sueños para mí. Yo vivo en un sueño, un sueño de horror. Solo por placer, solo por placer, por una emoción. Solo por placer, solo por placer, tu dulce diversión, tu dulce diversión. Tu dulce diversión, tu dulce diversión. Ya voy por el séptimo nivel y soy parte del videojuego. Nada me podría detener, jugaré hasta quedarme ciego. Yo vivo en un sueño, un sueño de horror. Y es solo por placer, solo por placer, por una emoción. Solo por placer, solo por placer, dulce diversión. Tu dulce diversión, tu dulce diversión. Tu dulce diversión, tu dulce diversión. El rock como lo conoces También en internet Viejos piratas me robaron Y me vendieron algún mercader Minutos después me sacaron Del agujero más cruel Y mis manos se volvieron fuertes Con la fuerte mano de Dios Triunfalmente nos imponemos A esta generación Ayúdame a cantar Para ser libres Tan solo una canción De redención De redención Emancipa de una vez tu esclavitud mental Tan solo vos lo podrías lograr ¿Y qué importa la energía atómica? Si el tiempo nadie lo puede parar Porque matan a nuestros profetas Y miramos a otro lugar La historia no fue escrita ya Podés cambiar el final Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Para ser libre Tan solo una canción De redención De redención De redención De redención De redención De CO Erin De redención De comedy Emancipa de una vez tu esclavitud mental, tan solo vos lo podrías lograr ¿Qué importa la energía atómica, si el tiempo nadie lo puede parar? ¿Por qué matan a nuestros profetas y miramos a otro lugar? La historia no fue escrita ya, puedes cambiar el final Ayúdame a cantar, para ser libre Es solo una canción, de redención Es solo una canción, de redención Redención Reducción, 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 Reducción. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video